Vecino de la Guada, llega la caravana mágica a bailar, olé, olé, olá. La gente la amado, la gente la amado, la gente la amado, esto es un asalto, digo. Arriba la mano, la gente la amado, la gente la amado, esto es un asalto. Arriba la mano, la mano, la gente, la mano, la chica, la mano Y tu corazón salto de gol Porque yo soy Desde la bella heredad Allí es donde nací Tal vez a donde pueda Y lo que vivía entre los días Si no era asaltante Se hubiera pasante o crack Soy cator de profesión Y si no te dan cuenta También soy un ladrón De los colores soy La puño y la viruda No los corazones Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano No los corazones no soy Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano No los corazones no soy Es una salto Es una salto Arriba la mano, la gente, la mano, la mano, la mano, la gente, la mano No los corazones no soy Es una salto Eso es todo lo que soy Todo lo que tengo y todo lo que soy Y así robo fácilmente tu sonrisa Robo tu rechazo y así me gana la vida Llevo de mi lado la suerte Mientras esté cantando Robo tiempo a la muerte Y así robo fácilmente el calor La luz que me ilumina Y también tu robo tu rechazo Y así me gana la vida Es un asalto Abrivo la mano La gente de la mano Un minuto de compras La luz que me ilumina No, 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 no No, no, no No, 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 no, no